Vamos a hacer varias cosas, que son una sería, si digo aro, los impares cogen este aro y los pares a aquel aro se ponen de pie y tienen que pasar por el aro todos. ¿Vale? Cogidos de la mano y gana el que al final lo sube. Tenéis que pasar por el aro como el día que hicimos este juego. ¿Los pares cuál? Los pares aquel, los impares este. Es, si digo, si digo tren, silencio María, sois pares. Si digo tren, al decir tren tenéis que cogeros todo de la cintura y ir dando una vuelta alrededor de los cuatro conos de vuestro campo. O sea, estos tendrían que pasar por este cono así, dar la vuelta por aquel cono, por aquel, por aquel y volver a su sitio. ¿Eso qué es lo azul? Los amarillos. Si digo eso y los rojos exactamente igual, pero hacia allá irían recorriendo por fuera del cono el cuadro entero. ¿Siempre a la derecha? No, tú a la izquierda y ellos a la izquierda. Siempre a la izquierda. Tu derecha a la izquierda, vaya. Bien. Vale. Si digo tren, si digo aro, ¿vale? Sí. Pues... ¿El aro de los brazos? ¿Cuáles? ¿Este? ¿Este? Aquel. Sí. Dime, Alberto. Sí. Seguimos con todo lo anterior. Seguimos con todo lo anterior. ¿De acuerdo? Muchas cosas. Seguimos con todo lo anterior. ¿Y seguimos con todo lo anterior? ¿Andrés? ¿Qué hora hay? ¿Qué? Sí. Sí, seguimos. Y volvéis a las puntuaciones. ¿Por dónde empiezas? ¿De si es la poquillera? Sí. Vale. ¡Shh! Mentira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, Amarillo, colocaros rápido! ¡Rápido, cada uno a su sitio! ¡Rápido, rápido, cada uno a su sitio! ¡Más allá por la mano! ¡Dime,avia! ¿Por qué? ¡Si por eso tiene razón! ¿Cómo? ¿Y ahora el trápido y coreao va a donar el tránsito? ¿En termos de coreao puede ver? Desde tren. Tenéis que venir a la línea central. Hay que venir a la línea central. ¡No! Vamos a ver. Puntuación. En el sitio de la puntuación. Pero si digo tren, tenéis que hacerlo desde la línea central. Puntuación, cada uno a su sitio. A la izquierda, el tren va a la izquierda. Está claro lo que voy a decir porque es que ahora toca... ¡Tren! 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 ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Dos a los menos para cada equipo! ¡Teníais que ir unidos! ¡Bien! 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 Teníais que ir unidos... ¡Volvéis al sitio de puntuación! ¡Bien! 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 Teníais que ir unidos... ¡Bien! 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 Si hacéis trampa... Si hacéis trampa, no vale. El tren no iba unido, iba descarrilado. Descarrilado total. Descarrilado. Fran, abajo. ¡Aro! ¡Aro! El que está ahora abajo. Pero mira que tonelito con la gente. Han ganado esto, han ganado esto, han ganado Chazarra, han ganado, han ganado, han ganado. Volver a vuestro sitio, volver a vuestro sitio, el aro, el aro a su sitio. A vuestro sitio, no, no, os quedáis donde estáis de puntuación, el colectivo no cuenta en la puntuación. Ahora en el colectivo que han ganado, yo sí pongo los cuatro aros que ha quitado Guadalupe, más los dos que habéis ganado. Bien, entonces, por favor, tenéis la opción de ganar porque la diferencia ahora mismo es de un solo aro. Así es que, si no hacéis trampa, podrá ganar el amarillo y si no, ganará con ventaja el rojo con Tren. No, 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 no. ¡Vamos!